Con el permiso de la Presidencia, muy buenas tardes compañeras y compañeros senadores. Dentro de los dictámenes que está presentando a su consideración la Comisión de Salud, tenemos uno el cual fue a propuesta de su servidor respecto al presupuesto del ramo 12 de precisamente de la Secretaría de Salud. Y compartiendo la preocupación de algunos compañeros que me han precedido en el sentido de que las propuestas de punto de acuerdo pues sí son un llamado a la conciencia. Este es un mensaje y un llamado a la conciencia de compañeros diputados federales y de nosotros mismos como senadores para garantizar a la población mexicana, para garantizarle al pueblo de México el derecho a la salud consagrado en el artículo cuarto constitucional y que precisamente junto con el tema de la educación y con el tema de tener una alimentación sana y nutricional pues constituyen base importante para todo país, no nada más para México, para salir adelante en su desarrollo, para salir adelante en los temas prioritarios, educación, alimentación y salud. Desde luego es importante compartir con ustedes algunos datos. Actualmente en nuestro país la esperanza de vida es de 74 años, seis años por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. La tasa de mortalidad infantil se encuentra sí entre las más altas de América Latina. La mortalidad por enfermedades coronarias va en aumento, mientras que en casi todos los países de la OCDE la tendencia es a la baja. México lamentablemente tiene la segunda tasa más alta de obesidad, primer lugar en obesidad infantil, y uno de cada seis adultos es diabético de acuerdo al estudio de la OCDE del año 2015. Para mejorar la atención de la salud se necesita que el gasto en el sector sea suficiente, pero sobre todo también más eficaz y que no se escatimen recursos para prevenir y controlar enfermedades. El gasto público en salud equivale al 6.2% del Producto Interno Bruto, el cual es considerablemente menor que la media del resto de los países de la OCDE, de los cuales México forma parte, y que es de 9.3%. Los costos administrativos representan el 9.2% del gasto total en salud, los cuales son de los más altos entre estos países agremiados, y no han bajado en la última década. De manera similar, los desembolsos personales fluctúan en el 50% del gasto total en salud, los más altos de la OCDE, por únicamente citar algunas cifras preocupantes en el tema de la salud. Ahora bien, preocupación también es que en este año 2015, hubo un recorte importante al ramo de la salud por 3.339.000 millones de pesos, lo cual impactó programas tan importantes como unidades seguro médico siglo XXI, prestaciones de servicios en los diferentes niveles de atención de la salud, prevención y atención contra adicciones, reducción de enfermedades prevenibles por vacunación, vigilancia epidemiológica, entre otros, que incluso el día de la comparecencia del secretario de Hacienda, fue tema aquí en este Senado de una propuesta y de una preocupación de nuestra presidenta de la Comisión de Salud, a lo cual se refirió y le contestó el secretario de Hacienda, que efectivamente era motivo de preocupación y que iban a tratar de resarcir estas reducciones, pero pues vemos que el Ejecutivo para el año 2016 ya está presentando en el proyecto de presupuesto para este ramo 12 de salud, ya reducciones importantes, ya de más de 3.000 millones de pesos y van impactando programas como el de protección contra riesgo sanitario, el de proyectos de infraestructura social en salud, es decir, nuevas unidades desde chicas medianas grandes y que desde luego pues son preocupación, entre ellos el fortalecimiento de los servicios estatales de salud, vigilancia epidemiológica nuevamente, que son motivos pues de preocupación para los senadores integrantes de la Comisión de Salud. Les pido pues su apoyo, su voto a favor a estas propuestas de punto de acuerdo, que como les comento es un mensaje, es un llamado a la conciencia de diputados federales y senadores para que garantizarle a la Secretaría de Salud y al pueblo de México una buena atención que tanto requerimos para el pueblo de México. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.